Vamos a saludar a nuestros compañeros de Futbolémicos que están aquí como siempre, ya cerrando el día para ellos. Miren, 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 miren. Ah, no tengo a nadie acá porque si no les muestro el primer plano. ¿Sabe qué? Es viernes y mi camisa lo sabe. Muchachos, ¿cómo andan? Escuchame. Ustedes son mexicanos, la gente se quejó. Vos estás vestido de australiano. Claro, vos estás haciendo fuerza. Me falta la tabla de surf y el canguro. Y estamos. Pero che, australiano, andate. Bueno, igual, sí, no es australiano, pero más o menos, por ahí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, chicos, bien, qué gusto verlos. Bueno. ¿Qué va a poner mañana Scaloni? ¿Qué les parece? El mismo equipo, ¿no? Bien. La lógica del otro día, te acordás que fue ahí en el grupo de Futbolémicos que ponían vos y eran algunos, che, este equipo no se toca. Después de la clase de fútbol que dio, podría haber hecho quinto. No sé cómo está Di María, pero... Sí, bueno, partamos de ahí. Partamos de ahí. Está todos bien. Supónete que esté bien. ¿Por qué un lindo debate eso? Diego... Para mí hace un cambio sí o sí, si están todos bien. ¿Cuál? Para mí Acuña no juega el juego de Ataléa Fico. Sí o sí lo hace el cambio. ¿Pero por qué? Por una cuestión de... Por una cuestión de lo que juega, lo que intenta hacer Australia. Lecky. Que es atacar por los costados. Lecky juega por la derecha. Diego dice que como Lecky es tan bueno... No, no es tan bueno. Ataca por allá Australia. Y hoy lo dijo Rodrigo de Paul. Los extremos de Australia es la forma que tiene para salir de contra. Tenemos que estar muy atentos en ese lugar. Entonces, Acuña y Ataléa Fico tienen una forma diferente de jugar. Uno piensa más en defender que en atacar. Ni dudas. Bueno, a eso iba por el debate. Diego, vos pusiste algo en las redes que decías, che, este técnico va armando los equipos según el rival. De Escalón. Ayer lo hablábamos con el Zapo, sí, sí. Pienso lo mismo, pienso lo mismo. Diego, por eso me genera muchas dudas. Bueno, lo que sí a mí me parece que jugó tan bien el equipo. Claro, ahí estoy. Tan bien el equipo. Jugó aceitado. Jugó un partido para mostrar un video. Decí, che, ¿cómo que...? Sí, debió haber ganado 4-0. ¿Quién juega el fútbol? Bueno, esto es fuerte. Entonces, yo pongo los 90 minutos. Lo limpió Polonia. Entonces, me parece que eso genera que es muy difícil jugar con otro equipo. Jugar con otro once. Ese es mi opinión. Y a eso sumale, Mati, perdón, Luis. A eso sumale que para mí sería, en este caso, respeto lo que plantea de Paul, lo que dice Diego. Pero a la vez pienso que se preocupe los australianos por cómo jugamos con Polonia, no nosotros por cómo atacan ellos. Pero, a ver, todo eso lo decimos desde el lado del fanatismo. Y yo comparto un montón de cosas. Sí, desde el lado del fanatismo lo vengo bancando a Scaloni el día uno. Pero, Riqui, Scaloni lo habla, lo dice, lo cuenta. Dijo que puede repetir el once porque es una posibilidad. Pero lo que más hace este técnico, y hay que contar a la gente, es planificar los partidos respecto a los rivales. Hay dos formas de ser técnico, o para vos o para los rivales. Para mí no viene contra el equipo. Bueno, el equipo contra Brasil, que ganó la Copa América, no es el mismo equipo de las semifinales. Hubo cinco cambios. Cinco cambios hubo, ¿no? Cinco cambios. Entonces, en este Mundial siempre hubo cambios. Entonces, yo me pongo a pensar del lado periodístico, del lado analítico, de decir, yo entiendo que a todos nos gustó cómo jugó, pero Australia no se va a parar con dos líneas de cinco y presionarte sin la pelota, no ir nunca a la pelota y no tener intensidad. Entonces, quiero pensar en el técnico, no en mi fanatismo. A Australia no le sirve el empate como el salario de Polonia. Perdón, perdón. Mi opinión no fue de fanático. No, no, no. Obvio, obvio, obvio. Mi opinión fue periodística. Quisiste bajar lo que yo dije. No, no, lo dijo Ricky, Ricky. Ayer tuvimos la misma discusión con Ricky. Bueno, es que yo estoy en la misma línea que Mati. Yo estoy en la misma línea que Mati. Para mí el rendimiento fue tan superlativo que no hay forma de cambiar. La verdad es que si los cambios que hizo hasta acá, al margen de los antecedentes que vos marcabas de Copa América, los cambios que hizo hasta acá, Scaloni de un partido a otro, es porque no encontraba el equipo. O sea, usted lo ven a Enzo Fernández de 5 contra Australia. Sí, por supuesto que sí. Claro, por supuesto. Es que a eso iba justamente yo. En Buenos Aires, con 10 periodistas en el lugar de los hechos, plantean lo mismo esto de Scaloni mira el rival, inclusive lo de Fernández decía, tiene posibilidad de pared por unas explicaciones. Ahora, yo creo otra cosa, y tampoco desde el fanatismo, más allá que cuando veo a Argentina lo veo distinto a otros. Para mí, si bien él mira a los rivales, la mayoría de los cambios que ha hecho Scaloni es porque el rendimiento individual... Exacto. No, pero chico... Perdón que te aplaudo. Pero chico, Julián Álvarez no entró por el rendimiento individual, entró porque necesitaba movilidad en el frente de ataques. No, no, no. Y la presión... Pero che, ayer estaba un técnico acá sentado, que sabe un poquito más de nosotros todo esto, y decía, porque hizo este movimiento, esta cuestión, esta función. Ahora, si nosotros creemos solamente en rendimiento y no en funciones, yo la verdad pienso en funciones, no en rendimiento. Pienso en la función de cada jugador adentro de la cancha. Después de eso tiene que acompañar el rendimiento. Pero la función del autónico, ¿cuál es? Meter el gol y el parado de nueve. No presiona. Lo mismo que decimos nosotros. Lo que te dijo el técnico es lo mismo que pienso. ¿Julián le da un montón de cuestiones que no te da el autónico? Ah, pero pará. Y es de rendimiento, Diego. No, ahí estás hablando de función, no de rendimiento, Ricky. Nombre por nombre, Diego. Fijate vos. Yo entiendo. Anda por nombre por nombre. En el nombre. Jotiel había jugado. Sí. Tagliafico había jugado muy bien y lo saco. No. Ah, no. Bueno, está bien, no. No, para mí no. Para mí siempre Gacuña fue más que Tagliafico. Entró mal Tagliafico el partido pasó también. De hecho, perdónenme, el cambio que digo plantear me parece una locura. Como me parece una locura que juegue Paredes por Enzo Fernández. Claro, como te parecía una locura que saliera Lisandro Martínez, Ricky, o no. Y con el rendimiento que había mostrado el cutisí, con el rendimiento que mostró ahora, no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de rendimiento. Pero es un técnico que cambia por rival, no por rendimiento. Entiéndanlo, chicos. Ah, pero Juti Romero lo sacó por rendimiento a los 80 minutos con Arabia Saudita. No. No, jugó con línea de tres el partido con México y lo soltó a Lisandro para que vaya a Cunha. Lo hizo por una cuestión de funciones. Yo veo el partido de espalda, vos sabés. Pero lo hace por funciones, fíjate, analizá cómo jugó con México, cómo jugó el primer partido y cómo jugó con Polonia. No jugó de la misma forma los tres partidos, por más que vos, che, el sistema, ah, 4-3-T lo hizo. No, después la cancha, se cambia. Todos los cambios fueron por rendimiento, me quedo con Luis, todos. No voy a decir que saca a los jugadores porque juegan mal. ¿Quién fue el peor jugador de la selección en los dos primeros partidos? En el segundo partido. No hay duda de quién fue el peor de los dos primeros partidos, no hay duda. De Pol, pero es el único que no se cambia nunca. De Pol, de Pol. Rodrigo de Pol. Sí. ¿Y cuándo lo sacó a De Pol? No, por eso. Hay jugadores. ¿Por eso qué? ¿Qué reemplazo tiene Di María? No, bueno, pero De Pol es un jugador que decidió el técnico por lo que corre o lo que sirve para el equipo. No, me está a guitarra. No, 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 no. No, prepará, Neri, 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 Neri. Neri. Hay un jugador que se llama Montiel que jugó. Y sí, vos te pensás que tengo, loco, tengo 25 años. Hay un jugador, hay un jugador… No, señor, De Pol se quedó por lo que significa De Pol para el equipo. Para mí de Paul se quedó inexplicablemente, Mati Para mí de Paul inexplicablemente De Paul debía haber salido Ahora, yo lo que voy es ¿Vos qué alternativa tenés atrás? Lautaro Martínez, al margen de las características ¿Qué tenía atrás? Julián Álvarez Paredes, Oguido Rodríguez, ¿qué tenían atrás? Enzo Fernández, que entró y le rompió Papu Gomi, ¿qué tenía atrás? Ecoloma Callister, entró, jugó perfecto Entonces, digo ¿Qué tenía atrás de Di María y qué tenía atrás de Paul? No tenés mucho, entonces, esos dos tipos Digamos, a mí Di María mañana va a jugar En un 60%, porque si sacaba a Di María ¿Quién va a poner ahí? Yo voy a estar de acuerdo con vos 100% Porque me cuesta debatir, te veo y me cuesta Debatir con esa camisa, pero lo mismo Lo que yo digo de jugadores Como por ejemplo Montiel, que jugó Argentina le ganó México con un Montiel, por ejemplo Jugando muy mal, entonces el técnico No pasa porque, che, voy a poner A Molina Frente a Polonia Porque Polonia me ataca por izquierda No, no es mal Montiel Y por eso salió Y jugó Molina Somos tanto que por ahí se pierde en cuanto Porque mezclamos todo A ver Hay dos temas significativos Cuando hablamos de rendimiento Y no podemos mirar para el costado No es lo mismo ser Rodrigo de Paul Que ser Molina Por un montón de cuestiones en la selección argentina Lisandro Martínez con Polonia Sí, si Lewandowski mide dos metros No le voy a poner un central más bajito Que puede salir En ese sentido, sí A lo que yo me refiero Es que veo programas Igual, Luis Si el Kuti Romero jugaba contra Polonia Como jugó contra el Real Saudita Así mida tres metros El delantero de Australia Jugaba Lisandro Martínez A mí no me jodan Yo a diferencia de lo que están diciendo Para mí Rodrigo de Paul No sale de la cancha Porque la función que cumple Que es la de presión alta Rodrigo en esa función No le hizo mal Se hizo mal cuando recupera la pelota Pero esa función que le pide al técnico A Rodrigo No se la ve a otro mediocampista La función de presión Si es la función de juego A la de presión no Entonces yo lo veo por rendimiento De funciones que le da Cada uno de los jugadores Ahora ¿Cómo lo planifica el partido Frente a Australia? ¿Ustedes creen que lo planifica De la misma forma que contra Polonia? Yo no Yo no lo creo así Porque el entrenador Debe entender De que Australia Visto por Partido frente a Francia Nada más ni nada menos Partido frente a Túnez Partido frente a Dinamarca Australia hizo algo Para tener seis puntos A diferencia de Polonia A diferencia de Árabe En el primer partido O México Entonces Pienso en un entrenador Que va visualizando Esas cuestiones Y así lo ha demostrado En todo su proceso En el fútbol de la TACA Yo lo vi todo Yo lo vi Yo lo vi Lo digo así Porque lo vi A todos Los otros dos No lo vi Pero el primer partido De Australia Que se come cuatro Se come cuatro Porque lo atacaron En el segundo tiempo El primer tiempo Tuvo Tuvo Mucha preocupación Sí, sí Comparto Atacaron Sí Entonces ¿Qué hizo Argentina Contra Polonia? Tuvo la pelota Porque Polonia Se le dio todo el tiempo También ¿Qué hizo Polonia Contra Argentina? Tuvo la pelota Para atacar Sí Atacó 90 minutos Argentina Matiquiso Polonia Contra Argentina Yo No Se cuidó 90 minutos Para nada A mí lo que me gusta Es que el entrenador Argentina Cuando vos le pones A Messi Un tipo que medianamente Le devuelve la pelota redonda Y le pones un delantero Con la movilidad Que tiene el arañita Y le pones a McAllister Que se puede juntar Cambia ostensiblemente Y entonces No estamos acá Eso no va a ser cambio Obvio que siempre Para mí no se cambia Sí, pero no lo nombraron a Acuña En todo ese movimiento Eso es el nombre de Acuña Nombre de cambio Vos estudiás al rival Porque no jugás solo Pero acá hay cuestiones Individuales Que te hacen la diferencia Si no agarramos Un programa de computadora Para estudiar los sistemas del rival Y puede ser campeón cualquiera Pero a la diferencia Lo hace lo que dicen los españoles Lo que Natura no da Salamanca no presta El talento que trae Messi U otro No lo tienen todos Pero claro Pero por supuesto Porque si yo me pongo a preocuparme Yo no digo que no Que esté mal analizar al rival Porque sería Hasta en algún punto Una subestimación peligrosa Pero de ahí en más Che, de verdad lo digo Y como se lo hacía recién Y también como le repetiría a Mati No lo digo de hincha Lo digo periodísticamente ¿Qué hace el técnico de Australia? Digamos Que se va Yo me voy a ocupar de Australia Que el técnico de Australia Cuando vio el partido con Polonia Dice Olvidate esto Le ganamos Tranquilo Pero a ver ¿Qué hace el técnico de Australia? Che, Argentina no me va a plantear El mismo partido que contra Polonia Hay que ponerle dos jugadores En esos Fernández Que en la presión En la presión puede equivocarse Como en el primer tiempo Que estuvo a esto De perder la pelota Entonces le voy a él ¿Qué hace el técnico de Australia? Che, si Acuña pasa siempre Hay que poner un pibe Que lo frene Porque él va a entrar Como Jordi Alba Hacía en el Barcelona Entonces le pongo una persona ahí ¿Qué hace el técnico de Australia? Le analiza Respecto al rival Si no sabés qué Vamos nosotros a pararnos Al lado de la cancha Pero si me pone un tipo Para pararlo a Acuña Y no me va a atacar por ahí O le va a decir Al que juega por ahí Que te va a preocupar En la marca Que en el ataque No, al revés Che, este va a pasar siempre Si yo hago un sistema defensivo Para cuando pase siempre Este es el lugar para atacar Porque por el lado derecho Molina Aunque parezca que pase No pasa tanto Y lo tiene cubierto Con Cuti Romero Y con Otamendi Que son derechos los dos Y que van para ese costado A esto me refiero yo De los análisis Que hacen los entrenadores Que van mucho más allá De lo que hacemos nosotros De lo que hace la gente en su casa De todos los movimientos Que se pueden producir O dejan de producir Porque si no Nosotros volvemos al librito Que Mati leía En las redes sociales El librito de El once ideal Y yo armo mi once Si Scaloni fuera Que armara su once Yo estoy de acuerdo con ustedes Pero Scaloni cambia constantemente Da la casualidad Porque lo piensa así Da la casualidad Que el mismo Scaloni Ayer en conferencia de prensa Dijo Nos han pasado un montón de cosas En este último semestre De un equipo que antes No salía de memoria Evidentemente Scaloni le gusta el equipo de memoria Ahora de repente No lo dijo así No lo dijo así No lo dijo que En el último tiempo Le salía de memoria Hay bajas Que me hacen que no Pero yo vuelvo a insistir En el momento más importante De Argentina Porque Scaloni encuentra El equipo de jugada con eso Pero si la Copa América No fue así Ricky ¿Por qué? Si la Copa América Cambió siempre Yo quiero que vos me digas Entonces en base A los rendimientos Y recién hablábamos De funciones Que creo que el jugador Que llega a la elite Y en un puesto Porque es puesto por puesto Puede cumplir Distintas funciones No, Lautaro No puede cumplir La función de Álvarez Luis, discúlpame Lautaro no te va a correr Como te corre Álvarez En la presión No, no Bueno Pero si el arañita No te lleva peligro Al arco rival Y siempre hace goles Y demás Nueve Solo por presionarnos Alcantar Pero perdón Pero por eso Pero para Porque por eso Julián Álvarez Lo miró Nada más que nada menos Que Guardiola Y está jugando En el Manchester City Y no en el Inter Por eso que acabas De decir vos Porque te hace una cosa Y te hace la otra Porque es un jugador En otra categoría Bueno Si Scaloni Si Scaloni Es que no hubo Es que no hubo Partido más allá Pero a ver Pero a ver Copa América Torneo Como este torneo Torneo Como este torneo Cambió todo el tiempo Estoy loco yo O cambio todo el tiempo Pero él mismo te dijo Ayer te dijo que tenía un equipo de memoria Pero para A ver Respóndame usted a mí Copa América Cambió Cambió O jugó siempre con el mismo once Pero fue cambiando Lo mismo pasa ahora Por rendimiento individual O por lesión Pero no cambió No hizo lo de Sampaoli Sampaoli hacía un desastre Diego Pero Sampaoli hizo un desastre Cuando terminó perdiendo Riqui Cuando terminó No encontrando Bauta hacía un desastre Bauta ponía cualquier cosa en cancha Los partidos que se nos prendían Fuego en la eliminatoria ¿Querés que te recuerda Lo que fue cambiar Rusia Con tres técnicos de cuatro años? Lo toman de un lado Del fanatismo A esta crítica No es fanatismo Porque el fanatismo de Scaloni Madre Dios El fanatismo de Scaloni Yo lo hablo del lado de rendimiento Argentina No me contestaste Yo hablo como fanático Es que te respondí con una pregunta Porque me puse a pensar ¿Qué partido fue bueno? No Nómbrame jugadores Que hayan jugado bien Y hayan salido A pesar de que hayan jugado bien Porque él mira los rivales Nómbrame Pero Luis Vuelvo Y lo acaba de decir recién El Cuti Romero Papu Gómez Jugó bien la Copa América Y no jugó al final Papu Gómez Jugó bien la Copa América Y no jugó al titular al final Porque en la eliminatoria Yo no me voy a meter O sea no voy a entrar en el juego De que por dos partidos Tengo que analizar Si entró o no entró Uno que jugaba bien Cuando pasan tres meses Entre un partido y el otro Dos meses No puedo hacerlo Son dos partidos Tres meses Dos partidos Tres meses Copa América Que es todo seguido Papu Gómez Entró De suplente Después entró En partidos importantes Hizo goles importantes Y después tuvo que salir Del equipo Para que jugaran Nada más ni nada menos Que Di María Por ejemplo O sea ahí te pongo Un rendimiento Que anduvo bien Me quedé pensando Me quedé pensando Molina y Montiel Fueron rotando todo el tiempo El Cuti Romero Hasta que se puso bien Después entró Eso es diferente Pero los que habían hecho Los centrales Pesela No habían jugado tan mal Otamendi ¿Cómo juegan estos cuatro años? Muy bien Pero Otamendi No salió nunca Y por rendimiento Por rendimiento Y por función Lo tuviste que sacar A Otamendi ¿Quién te iba a dar más Que Otamendi? Por eso estoy diciendo ¿Quién te iba a dar Otra función de Otamendi? Está bien Podríamos estar discutiendo Sí A mí me parece que No tiene por qué Aparte ser absoluto No No puede el tipo Casarse con un solo discurso Puede tranquilamente Cambiar jugadores Y sin todo Cambiar jugadores Porque él entiende Que el rival Por ejemplo Lo que está planteando Diego Que yo no lo había pensado Y decir Che bueno El huevo jugó bien Sí Sí Pero me parece Que lo voy a necesitar A Tagliafico Entiendo que lo voy a necesitar A él De hecho lo nombró recién Neri Esta situación La nombró en conferencia Recién Scaloni Y en un momento Cuando le preguntaron Che a Acuña está bien Porque lo reemplazaste Entonces Cuando dice eso Dice sí Lo que pasa es que en realidad Estaba amonestado Estaba un poco al límite Un poco fatigado Entonces yo Digamos Me puedo agravar al frente Y digo Puta El técnico lo saca ¿Por qué? Y porque evidentemente Lo debe pensar Para el partido de octavos Lo mejor Claro Si no ¿Para qué lo saca? Para cuidarlo Lo mejor de Scaloni Está acá Es que lo mismo Que nos pasó en Córdoba En todo este año En la mayor parte De este año Con Farre Que ojalá Que nos pase con Gandolfi En algún momento Empezó a pasar con Gandolfi Y pasó No sé si tanto Pero al último Si se quiere con Bob Aglio Es tener un grupo Muy grande Y entendiendo Que vos podés salir Y entrar al equipo Pero le vas a tener Que dar respuestas Al equipo que tiene Y Scaloni Para mí acá Lo que ha demostrado Es eso Que él puede rotar Y que el equipo Siga mejorando Entonces eso Es lo que El planteo que me decía Matías Que es lo que puse eso en Twitter Que hoy ya no estamos En la época anterior Que el 11 Hoy son 18 Son más jugadores Es que siempre O muchas veces Nos ha aparecido un verso Esto de Todos son titulares Viste cuando el técnico Te dice Todo eso Va a decir Ah, me estás chamullando Son 11 No hay No hay todos titulares Pero igual hay 11 Que arrancan siempre Neri Sí, ya sé Ricky Pero esto que plantea Diego No lo podemos Yo no creo Que Huevo Acuña Huevo Acuña Este 3 puntos por arriba Si en Mediano No seleccionaba Minho y Varinaga Jugaban todo el resto Del campeonato Y Compañucci Y Compañucci hoy No sería renovado Pero Zappelli No jugaba Cuando estaba Minho Y bueno Ricky roto siempre Ponía dos centrales Y bueno Rotaba con Godoy Cruz En Copa Argentina Rotaba con Platense En el campeonato Rotó un montón Ricky Lo dijimos Lo debatimos Lo hablamos Lo planteamos Que de visitante Jugaba de una forma Que de local a otra Que entraba un jugador Que entraba otro En eso estoy Lo que yo planteo Es que En el puesto por puesto Y más a este nivel Vos obviamente Que tenés rotación Por un montón De cuestiones Pero me parece Que en el menor De los casos Es porque vos Mirás al rival Y en el mayor De los casos Que encuentro yo Hay excepciones Diego Como la que nombraste En el mayor De los casos Es por el rendimiento Individual Que o no fue el esperado O el que entró Jugó mejor Porque vos Lo que muy bien Me decís De Papu Gómez Digo bueno Lo que pasa Es que Di María Tiene un peso Específico Total Que sopesa Sí Fue una aparición Fulgurante La Di María En el final Era como que No podías No ponerlo de titular Me daba la impresión De que tenía que jugar Y en otra función Muchachos Les mando un gran abrazo Mañana vemos Cómo forma la selección El lunes lo analizamos Lo analizamos Periodística Y como hincha De la dos formas Les mando un gran cariño Sí Para esta fiesta Me prestás la camisa Que ando corto Un abrazo Te la doy ahora A verí Pasá acá Dale Chau Bueno